Trampa, 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 trampa Trampa, trampa como Trump construyendo la muralla Trampa, trampa como todo lo que ves en la pantalla Trampa, trampa como el traza en la esquina que te estafa Trampa, 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 esta vida es una trampa Trampa, trampa como Trump construyendo la muralla Trampa, trampa como todo lo que ves en la pantalla Trampa, trampa como el traza en la esquina que te estafa Trampa, 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 esta vida es una trampa Trampa, 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 trampa Trampa, trampa como ese local que vende la ropa cara Trampa, eso no es original, resulta de la salada Trampa, como esa propaganda que la mente te la paga Trampa, te sacan el cerebro con un chip te lo reemplazan Trampa, acá todos los pibes te estafan por alas Trampa, te agarran por la espalda y todas las platas te sacan Trampa, 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 echa la ley, echa la trampa Trampa, 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 echa la ley, echa la trampa Más trampa, trampa, nadie se rescata, todos en la calle, nadie se imata Trampa, hasta donde compras la perdida tú, mama Trampa, trampa como Trump construyendo la muralla Trampa, trampa como todo lo que ves en la pantalla Trampa, trampa como el traza en la esquina que te estafa Trampa, 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 esta vida es una trampa Trampa, 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 trampa como todo lo que ves en la pantalla Trampa, trampa, trampa como el traza en la esquina que te estafa Trampa, 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 esta vida es una trampa Trampa, 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 trampa Amén.